La periodista de espectáculos ha ido revelando detalles de su encuentro. Este ameno encuentro con la aún primera dama, quien les reveló lo que hará al salir de Los Pinos, de acuerdo con Ola, Chapoy dijo que la ex actriz, fue muy abierta y les contó varias anécdotas de su vida en Los Pinos, e incluso, les habló de lo que planes que tiene para cuando su papel como esposa del presidente termine. No te pierdes, te dices los detalles de la visita que el equipo de... Te esperamos a las 4 pic.twitter.com barra YouTube 21 ERP, Ventaneando Oficial, arroba Ventaneando 1. 27 de noviembre de 2018 Para muchos la gran incógnita, es conocer donde vivirá Angélica tras la conclusión del sexenio de su esposo. Según la periodista de espectáculos, permanecerá en México con los hijos de la pareja. Patty contó cómo fue que Angélica Rivera lidió con los momentos más difíciles de este sexenio, nos habló de cómo resolvió estar en el ojo del huracán permanentemente y cómo logró madurar toda esa parte de ella, que fue una experiencia fuera de serie. De eso platicamos, explicó, también comentó que entre los planes está escribir un libro con sus memorias como primera dama e, incluso, analiza la posibilidad de regresar a la actuación, no sabe cuándo vaya a salir el libro, si en uno o dos años, me dijo, ya tengo a propuestas de algunas productora para hacer alguna serie de televisión. Mencionó que le mandaron algunos libretos y que va a esperar el que a ella le gustaría realizar NL.